hola chicos chicas de disarmito 2 en nuevo gameplay estamos en terras punto cliente y este es un live no lo estoy comentando a mi terras que jugamos y planeo jugar con la asmono rigor si vamos a rushar un poquito a meternos por las casitas y bueno vamos a ver qué pasa no tengo rachas de puntos un warver un drone y un huawei estas rachas van bastante bien para este mapa creo yo no a ver si viene alguien por acá se fueron justo todos al punto hay alguien por acá alguien atrás mío o alguien abajo mío o al lado es que abajo al lado ya ya ni son ya ni sé dónde están no claro así podemos ir al punto calientito que está bien caliente que la zona está hirviendo está wey dónde está muérete muérete no 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 me maten no me maten no me maten como sería y no tengo ni idea pero soy más rojo que un tomate bien madurado y madre vida que yo todavía no no quiero morir todavía soy un fútbol y estás que no sé dónde están está donde está pasando está no yo me largo yo me largo yo me largo yo me largo porque ese man estaba como como camuflados en el agua se dice ya tenemos el huawei tan rápido no lo puedo creer la partida está siendo un poquito rápida que hasta me alacnía me alacnía ya casi tengo el drone estoy bastante nervioso a ver no que está arriba esperamos a que todos vengan porque ya ya tengo el drone es que todos están ahí obviamente no quiero a la dios por eso no quería salir esto está feo está muy hay tres hay tres arriba uff mi compañero sin crack lanzamos esto por si como que drone no valida nos largamos nos largamos este quedó más herido que tú me llegas a matar y te reviento lo que se llama sacar mentiras que ya me están dando unos lagazos que no es normal hombre perdón si les quiten que se llaman los oídos no 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 uuuu que susto ese compañero que susto ese compañero no sé ustedes pero me lo matan ahí para mí warbird delicioso warbird que tiene coheticos tim pam oh el warbird como reviento en este mapa es hermoso es hermoso es hermoso lag que me está dando que no es mi normal es hermoso esa cabecita la racha 10 si podemos sacarnos la feroz que muy pocas veces me la he sacado en este mapa en este mapa osea mi primera feroz la grabé y se grabó mal y es una porquería la verdad uuuh es que me llega a matar el warbird lo veo lo veo me mata me están inexorable en cero comand uuuh te tumbaron cabezón que rica está esta partidita más linda que acá hay alguien uy no 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 me gusta estar en el punto pues porque todos vienen al punto obviamente y el warbird se está acabando lastimosamente miércoles no sé dónde estás no me cago en la bueno 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 ahora si a jugar a a saco paco a lo que salga ay por madre uuuh men están unos pequeños de acaso osea 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 que esto no afecte al al gameplay si podemos sacarnos otra vez las rachas mientras que estamos en el pero métete al punto cabezón osea justo salgo y me mata el único pendejo que está por el punto con racha de yo no sé ay con racha de 16 me matan claramente esto es una porquería pero tu a quien disparas cabezón uy no pero que campero siempre me pasa esto voy muy bien y de repente me matan me matan esta SM1 rigor es bastante buena me largo nos vamos a ir a coger por la espalda creo yo porque esto este frenetismo no es normal me cae un ojo como me matas joe la gran mil madres es que ya estoy un poco agotado que no es normal que no es normal que me mata que me dispara que me dispara no quiero que me mate wow wow viene alguien por aca viene alguien por aca donde estan hay mucha gente esto no es normal este frenetismo no es normal lo digo yo y quien mas jesucristo largo que esta atras mio uy que sustico me esta dando a mi que laxito me esta dando tambien muy lindo todo pero este laxi no lo soporto y me meto justo en el respawn de ellos y me mori obviamente estaba como cantando no y como un poquito baboso yo ay esta atras mio no porque me tienes que mandar por que por que con la insanity o que era esa arma no vi muy bien fue madre vida es que empezamos alla alla pero es que hombre es que no paramos no paramos a ver a ver uy que lax que lax que lax maldito lax tengo 4 rayas ey que es eso hombre eh 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 hay un francotirador alla abajo que si me gusta bastante esta racha a ver una ya donde esta donde esta esa gente a ver si podemos capturar punto calientico para terminar esto rapidin pero ese rayo de mierda que es ese rayo ese rayo ese rayo oh madre madre oh oh se sacaron las rachas y me esta dando un lag que no es normal joder madre tu compañero me ves o que me ves o que compañero acá este Huawei no nos permite todo todo hay uno arriba hay uno abajo o o o o o o o o si no te mataba campeones que era para meterle un poño a esto que esto ya otra vez con las rachas hombres que no para, no para, no paro Hay que ser malo Tengo las rachas No, lo teguí atrás Ya me iba a sacar atrás todas las rachas Es que que frenetismo Ese vulcan se hinchó Se hinchó Se vulcan Warbear enemigo Pero cuando se dejaron estos enemigos Que susto esta partida Me encanta Oh, el Warbear me mató Madre, madre Que ahora Ya no hay tanto lag Pero el lag es horrible ¿Dónde están? No es que me trabé ahí con un palo Una rejilla y que no es normal esto No es normal Frenetismo que tiene este juego Esta partida, obviamente ¿Qué está abajo? ¿Qué está abajo? Uh, que no te vi Que no te vi No, es que llegar a las 40 Ya es muy difícil Porque queda un minutito Y lastimosamente No me saqué las Malditas rachas No, me mata al otro Me mata al otro A ver que este lag Este lag Este lag Me permita jugar Porque Como así que me mataste Con la Amelie Con Amelie 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 Tu cara ¿Qué? Pero si le di un montón de balas Es que mi señal es una basura Eso es Eso es, ¿no? Pero tú tienes Tú eres Como me mataste, hombre Ese de la Amelie Está rushando ahí Pero como 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 me matas O sea, justo pierdo O sea, justo me matan 18.000 veces en el final Me meto Me meto Me meto Me meto Me meto Me meto en el respawn Me hice una doble ahí Suave Suave Estos bombarderos son una porquería ¿Quién se los pone? Y al lado ¿Por qué me matan de al lado? No Qué vaina tan frenética, hombre Impresión 163, 40 Y 149 Aún así ganamos Eso que al final estuve pillando Como nunca ahí Oh, qué buena Con la cauce rip Uf, es que Todos 37 Hasta los del otro equipo Menos los noobs 19, 38, 17, 34 Un saludo para ellos Que son como de Rusia No, no sé 38, 20 No alcanzamos a hacer las 40, 20 Bastante bien Como ven Ya casi pasó el prestigio Es una partida Bastante Bastante Rush Rushé bastante Me saqué unas rachitas Un par de veces Creo Maté bastante Me mataron Obviamente Porque fue a lo loco A lo loco Pero me salió algo muy bueno Una racha inexorable Que por acá La vamos a ver creo A ver qué Dos rachas de 5 Una racha de 10 Una racha de 15 Bastante bien Para esta partida Bastante frenética Espero que les haya gustado Y les guste esta partida Así de frenética Que a mí Por lo menos Me encantan Like por si les ha gustado Esta partida Comenten si les ha gustado Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video